FACUNDO GONZÁLEZ El jugador en este año fue nuestra octava división, gracias por estar. Todavía estamos acá en River en este final de año, ya a punto casi de viajar, ¿no? Sí, sí, ya entre un rato viajamos para las casas, las vacaciones. ¿De dónde sos? San Francisco, Córdoba. ¿Dónde queda eso en Córdoba? Y a tres horas, a tres horas de Córdoba, de Capital. A tres horas por ahí. ¿Vos? ¿De dónde te formaste allá? ¿Dónde empezaste? Y estaba jugando en Tarzanito, que es el lobby Tarzanito, después pasé al centro deportivo River y después me llamó un equipo de Arroyito que hay por ahí cerca. Y vinimos a jugar acá. ¿Vinieron a hacerte una prueba, un amistoso? Un amistoso contra River, me vieron y entonces ahí me llamaron. Y al otro día jugué con River. ¿Qué edad tenías? Diez años tenés, diez, nueve años. Y después vine a vivir acá. Tuve un periodo de adaptación y después en un año vine. Después de un año vine. ¿Vos sos habitante de la pensión de River? ¿Hace cuánto que estás en la playa? Cinco años. ¿Esto es tu casa? Sí, todos los días acá estamos, constantemente. ¿Vas también al colegio? Sí, sí, acá, en el Instituto River Plate. ¿Y cómo te estás yendo? Y ahora saqué dos materias y ahora me voy a mi casa. Ahí siguen siempre el colegio y después el fútbol. Así que primero está el colegio y después el fútbol. ¿Costó mucho adaptarse al fútbol de River? ¿Fuiste aprendiendo cosas? ¿A qué técnico también te vas acordando que te hayan enseñado? Tuve técnico que me enseñara un par de cosas para que yo pudiera demostrarme en la cancha. Así que le agradezco mucho a ella. Bien. ¿Qué año, no? Ahí estuvo, se escapó por poquito el campeonato de la 2006, pero... Sí, nosotros lo queríamos ganar a toda costa, pero bueno, a veces se puede y a veces no. Y son cosas del fútbol. ¿Y vos cómo le decís a la gente que es la división? ¿Cómo es el grupo? ¿A qué juegan? Y nosotros somos un grupo muy unido y tratamos de adaptarnos todo con todo. ¿De qué juegás? De 6, central. ¿Siempre fuiste eso o te cambiaron en River? Vine a jugar en cancha, quedé en cancha y después me pasaron a central. ¿Cómo te definís como defensor? ¿Como quién te gustaría ser? Y a mí me gustaría ser como Martínez, de la primera, ahora. Me encanta cómo juega. Bueno, llegó la selección también. ¿Te lo esperabas? Sí, no me lo esperaba, pero una alegría tenía. Así que bueno, se pudo ganar. ¿Cuándo fue eso, Fasco? ¿Cuándo fue la primera convocatoria? Antes del Día de la Madre, me llamaron y me dijeron. Y ahí le di toda la noticia a mi familia y se pusieron re contentos y yo también. Siempre le preguntamos, ¿no? ¿Se nota la influencia de Gallardo en las inferiores? ¿Ya ustedes juegan como juega la primera? ¿Se les pide prácticamente lo mismo? Sí, los profes nos piden prácticamente lo mismo, que tengamos el mismo juego que ellos. Que miremos siempre la primera. De ahí saquemos cosas para sacar a la cancha. ¿Cómo está compuesta tu familia? Sabemos que ellos están allá en Córdoba y te siguen continuamente. Sí, sí. A mí ellos me apoyan siempre y agradezco mucho a toda mi familia que me apoya siempre desde los futbolísticos. ¿Cuántos son? Y tengo una hermana, un hermano y mis viejos. ¿Y tu viejo tenía algo de futbolista o no? Sí, sí, sí. Ya él nos llevaba todos los días a la cancha. Ya íbamos a jugar juntos. ¿Qué es lo que pensás para el año próximo? Y llegar a lo más alto posible y, bueno, la selección de vuelta. Bueno, vamos a hacer televisión, ¿verdad? Estás acá en una... ¿Sería la última cena de este año prácticamente con el grupo? Sí, sí. La última cena. Ya nos vamos y despedimos el año. Mucha gana de ir, pero también la emoción, ¿no? Se termina el año. Sí, eso también. Voy a extrañar mucho este año. Voy a extrañar a mis amigos, compañeros, todo. Voy a extrañar. Así que, bueno. Voy a extrañar.